Este martes en el noticiero al día de las 20.30 se viene la noche de mitos y leyendas en vez del denominado Halloween. El Ministerio de Salud quiere tomar el mando de los hospitales a partir de enero. Desde el 1 de noviembre inicia la construcción del nuevo vertedero municipal. Y el deporte se molestia por la construcción de una cancha en medio de una pista atlética profesional. ¿Cómo identificar que el motor de su vehículo sopló en paquetadura? Atento a nuestro especial. Los esperamos en el noticiero al día de las 20.30. Gracias por ver el video.